Una gran oportunidad, 135 personas de Pérez Celedón aprendieron inglés durante un año por medio de un convenio que se trabaja con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Alianza para el Bilingüismo, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. Estas personas se capacitaron en este segundo idioma por medio de un programa especial que nace de la Alianza del Ministerio, Cinde y la Fundación Aliarse. Como parte del proceso que llevan a cabo, se realizó un convivio en el Polideportivo en San Isidro de El General. Bueno, esta iniciativa realmente viene de un proceso de selección que lo tiene el Ministerio de Trabajo, Cinde y la Fundación Aliarse. Acá en Pérez Celedón habían más de 400 oferentes, estamos hablando del mes de enero de 2019 en el Complejo Cultural con ayuda de la Oficina de Empleo de la Municipalidad se logró hacer ese proceso de selección de 400, quedaron 150 estudiantes seleccionados que estuvimos allí rentando las instalaciones Casa de la Juventud y bueno, realmente estamos más que felices, tanto mi compañera promotora como esta servidora de que 150 estudiantes después de un año permanezcan 135. El programa como tal es hermano de Empleate, que también está acá en Pérez Celedón, surgiendo ya hace varios años. Cuando se hizo la convocatoria, llegaron unas 400 personas, de las cuales se seleccionaron 150 y de esas concluyeron 135. En este proceso recibieron lecciones en la Casa de la Juventud durante 12 meses. De la mano también recibieron diversos talleres. La permanencia de estos estudiantes ha sido un reto para la promoción en el área de trabajo social, que ellos permanezcan y también uno de los grandes retos en el equilibrio de aprender inglés un año. inglés nativo, vienen voluntarios, voluntarias de Estados Unidos que se encarga la fundación de buscarles un hogar anfitrión y demás, que ellos se sientan cómodos acá y los estudiantes puedan vocalizar el inglés casi de manera lo más cercano y correcto posible, acompañado de habilidades blandas, que en este caso mi compañera y yo asumimos el reto durante un año de estar con ciertos talleres como inteligencia emocional, trabajo en equipo, el manejo de emociones, resolución de conflictos, el creérsela en realidad, porque hay varios estudiantes que ya tienen una profesión, pero les ha costado mucho ingresar a lo que es el mercado laboral. Los participantes se mostraron muy agradecidos. Bueno, primero ha sido como mucha alegría el haber sido seleccionado, ¿verdad?, por el Ministerio de Trabajo y en este proyecto de Skill for Life, y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. Sé que es un proyecto que tiene mucho para dar, aunque es la primera vez en Pérez de León y en el país, sé que conforme vaya pasando el tiempo van a ir haciendo que muchos jóvenes se puedan ir superando en el área del inglés y en lo que es habilidades para la vida, entonces yo me siento muy contento de lo que hemos hecho este año. Bueno, realmente fue muy gratificante, porque no solamente aprendimos lo que fue otra lengua, sino también trabajamos lo que fueron habilidades blandas, nos prepararon para lo que puede ser en futuro un empleo, con entrevistas, con currículos. La verdad es que estoy muy contenta de haber sido seleccionada, porque para mí fue un gran aprendizaje y me hizo desarrollarme tanto en nivel estudiante como personal. Bueno, ha significado un gran progreso para mí en el área laboral, ya que nos enseñaron a cómo comportarnos en un trabajo, qué es lo que tenemos que hacer, no solamente el inglés, que fue excelente. Pienso que al tener profesores de otros países con lengua nativa en inglés, nos ayudó enormemente también de relacionarnos con otras personas, con otros grupos que tal vez durante todo el año no habíamos tenido la oportunidad de hacer interacción y ahora con esta última práctica que hicimos fue dar a cabo una realización de juegos y actividades para poner a prueba todas las habilidades blandas que habíamos hecho durante todo este proceso. y fue excelente saber comunicarse con otros grupos que de ahí nunca habíamos hablado con ellos y fue una experiencia muy bonita. La intención es que este programa se vuelva a dar nuevamente en el Cantón, pues hay una lista de espera que maneja la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad, que es bastante amplia. Precisan que esperan el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para ello. Esperemos que acá en Pérez Celedón se dé, que es lo que nosotras anhelamos y los 400 oferentes que hay haciendo fila. Esperemos que el Ministerio de Trabajo nos tome en cuenta. Hoy hablaba con, conversaba a través del chat con la ministra Janina Dinarte, que es la actual ministra de Trabajo y le hacía saber que en Pérez Celedón estamos muy contentos con el curso como tal, con este epílogo, el final, que ha sido todo un éxito, que los estudiantes han permanecido, que viene la prueba Pearson, que es la que determina también el nivel, que están ansiosos de poder realizar esta prueba y de poder salir adelante. La idea es que los estudiantes se la crean, no importa si yo tengo dos o tres certificados, tres títulos, pero también en las organizaciones y las empresas están requiriendo mucho de lo que son habilidades blandas, habilidades para la vida. Esta alianza para el bilingüismo permite dar mejores oportunidades para desarrollarse en el campo laboral.